¡Wow! ¡Amigos! ¡Así es! ¡Soy el hombre más rápido del mundo! No sé si lo sabían, pero incluso en este momento podría yo estar en tu casa atrás de ti Y no te darías cuenta Deja un maravilloso me gusta y en este momento, sí, suscríbete al canal Menos mal que esta hoja está por aquí ¡Oh! ¿Qué es esto de aquí? Pepito, ¿eres tú? Nah, solo era un moco, no se preocupen En el video de hoy vamos a estar jugando como el hombre más rápido de todo GTA V Al principio comenzaremos siendo, bueno, personas normales Después correremos más rápido y después romperemos las leyes de la física Deja tu me gusta en este instante Te mando un beso en el yoyopo Y vamos a comenzar este video ¡Amigos! ¡Ya estamos aquí en GTA V! Estamos con Wayne Este es un personaje el cual había salido en un video en el de mil maneras de morir en GTA V número 2 Se llama Wayne Wayne el Greñas, ¿no? Así le digo yo Aquí hay un señor que está corriendo Vamos a intentar competir contra él Y no sé si sabían, pero cada minuto que pase nos vamos a hacer todavía más rápido Entonces, ahí está ¡Vean esto! Ok, se paró ¡Ah, qué onda! ¡Ey! Este tipo es súper lento Vean, está corriendo y no avanza ¡WTF! ¡Oh, qué onda! ¡Maldito raro! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, qué onda! Bueno, vamos a competir contra él ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Soy súper rapidísimo! ¡Y vamos a saltar! ¡Y listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Pero qué nivel, Maribel Wayne Eres la pocha con cebolla ¡Ay! Lo siento ¡Ey! Aquí hay un tipo igualito a mí ¡Ah, no! Pero tiene diferente cara Vean esto Tiene barba y yo no tengo ¡Oh, wow! Pero está igual de mamadísimo Ok La verdad no le quería pegar Le di a esa tecla sin querer Ey, ese tipo se está yendo Tengo armas Increíble Le voy a poner la balcuna del COVID Bueno, ahí no se pone Y amigos Debemos de escapar de la policía Y vamos a ponernos por aquí Espérate ¿Estoy corriendo más rápido? Bueno, no estoy corriendo más rápido Me estoy moviendo más rápido Y también estoy hablando más rápido ¡Vamos a empezar a correr! ¡Oh, ok, ok, ok! Estoy corriendo súper rápido Bueno, a ver Eh, no No está nada mal No es como que ¡Uy! ¿Soy flash? La verdad es que no Pero la verdad yo creo que sí Puedo escapar de la policía Sí ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh, my God! Sí estoy escapando Sí estoy escapando Creo que puedo venir por aquí Eso está demasiado raro, ¿no? Literalmente nunca había visto Un personaje que corriera así ¿Puedo saltar esto? ¡Ah! No, me metí No me lo puedo creer O sea, yo quería saltar la piscina No saltar en la piscina ¿Wayne, estás tonto? Eh, sí Sí, lo debí de haber suponido, ¿no? Suponido No sé cómo se dice ¡Salgamos por aquí! Y por aquí no se puede Por aquí sí se puede ¡Ay, no! Pero está viniendo la policía Ya me vieron Ok, amigos Vamos a venir por aquí Perfecto ¡Oh! Estoy corriendo todavía más rápido Acaba de subir el nivel Maravilloso Bien Esta es la casa de Franklin Ah, sí es la casa de Franklin, ¿verdad? Aquí, qué raro Ah, no, no era la casa de Franklin Ahí está la policía Y todavía no me ven ¡Wow! Estoy corriendo súper rápido Eso está demasiado raro ¡Ey! ¡El burro! ¡Ay! Acabo de ver un burro por ahí Es el burro de Shrek Nada me lo puedo creer Este sí que no me lo esperaba Vamos a tirar a esa señora ¿Pendejo? Tu mamá en tanga Bueno, eso no rima Ok, voy a tirar a esa señora Nadie me dice así ¡Ja, ja, ja! Increíble, increíble Vieron eso, vieron eso Y ya perdí a la policía Amigos Ahora nos encontramos por aquí Donde hay una pista Y vamos a comprobar Cuánto dura Wayne En recorrer la pista completa Vamos a venir por aquí Perfecto Y nos vamos a poner justamente aquí Al iniciar El cronómetro, amigos Está en ceros En este instante Vamos a darle por allá En 3, 2, 1 Y listo Vamos a empezar En este preciso momento ¡Ah! Me fui No, me caí Ni yo me puedo controlar Lamentable Oh, qué onda Incluso también puedo ¿Cómo se dice esto? Nadar súper rápido Increíble Bueno, la verdad es que Wayne duró muy poquito En la pista Menos que yo en la cama Ok, iniciamos de nuevo En 3, 2, 1 Listo Listo Acabo de iniciar Y vean esto Vean esto ¡Wow! Soy súper rápido, eh Soy súper rápido Wayne Eres la polla Con cebolla Vean Ahorita parece como que Tiene 8 manos, eh Y como 4 piernas Y 2 cabezas Porque literal Se ve demasiado raro Increíble What the fuck Ey, todavía no llegamos Llevamos en este momento 20 segundos Y ya casi Ya casi, ya casi Ya casi Ah, no Todavía falta, eh Todavía falta Bueno, Wayne La verdad que Lo estás haciendo de maravilla Pero yo creo que Ya va a pasar otro minuto Entonces Creo que podríamos Correr todavía Más rápido De vuelta No lo sé Esto se está poniendo épico 40 segundos Llevamos en este Preciso momento Y creo que ya estoy Viendo el final Veo la luz Al final del túnel No hay Bueno, a ver No hay ningún túnel Y si hablamos de luz Es la del sol, ¿no? Y ya está Ok, ok, ok Me estoy descontrolando Me estoy descontrolando No, Wayne Wayne, Wayne, Wayne Wayne, Wayne Tranquilo, tranquilo Me estaba derrapando Eh, ahí hay un coche Ah, 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 ah No, qué carajo Me estaba derrapando ¿Vieron eso? Ey, llevamos un minuto Con 10 segundos Y todavía no llego al final Amigos Wow Acabo de ser más rápido En este preciso momento No sé si lo vieron Estoy viendo un ovni por ahí Y llevamos un minuto 40 segundos Soy todavía más rápido Vean esto, vean esto, vean esto Increíble Y hay una vuelta por aquí Ah, no Está difícil dar la vuelta Está difícil dar la vuelta Y hemos terminado Un minuto con 49 segundos Hemos durado Mi nuevo récord La verdad Yo estoy bastante agradecido Con todos ustedes Di mi mayor esfuerzo La verdad Este logro Se lo dedico A mi madre A, a, a mi padre No A mi A mi perro Dante Y a mi perro Dodi Ey, vean esto Por aquí hay personas Y toda la cosa Wow Qué, qué, qué extraño es esto Literal Incluso también hay Helicópteros Ok Wow Amigos Quiero que vean esto Acabo de subir de nuevo de nivel Y vamos a intentar correr En 3, 2, 1 Y pum Vean esto Vean esto Ok, si soy más rápido Si soy mil veces más rápido Oh, no me lo puedo creer What the fuck Ey, estoy corriendo súper rápido Y acabo de terminar el aeropuerto Qué carajo Y acabo de brincar de una manera impresionante Ey, podré ser más rápido que un avión Bueno, no sé si está despegando Pero quién sabe Vamos, vamos en 3, 2, 1 Y listo Ok No le pegué No le pegué Bueno, no le pegué Pero puedo saltar arriba de él ¿Qué pasaría si salto arriba de él? Ahí está No pasó nada No pasó nada No pasó nada Me está atropellando No, me atropelló No, lamentable Ey, el cabello que me quedaba Se quedó en esa rueda de ahí Lamentable Oigan Creo que puedo saltar Oh What the fuck Vean esto Obviamente tengo un montón de fuerza en mis piernas Y por eso puedo saltar un montón Vean esto Vean esto Cada vez salto más Qué increíble Y amigos Acabo de desbloquear el último nivel El nivel más épico del mundo Vean esto Vean esto Vean esto Vean cómo puedo saltar What the fuck Ey, ey Incluso corrí por las paredes No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ey, incluso puedo volar con mis brazos Increíble Ahora sí que soy el ser más rápido del mundo Soy el hombre más veloz del planeta Literal Nada de que Flash Nada de que Reverse Flash Nada de que Gutspeed Wayne es el más fuerte Y... Bueno, no el más fuerte Bueno, sí el más fuerte Y veloz De el planeta Vean esto Vean esto What the fuck Ahora sí que es más rápido que yo en la cama Oh Vean esto Vean esto Vean esto Oh Qué golpe le acabo de dar a este tipo Y... Oh, increíble Señora ¿A dónde va? Ay, no No, la maté Yo solamente le quería dar una nalgada No matarla Digo, darle una nalgada es peor Me funarían Creo que me funarían peor Si se enteran de que le di una nalgada Así que... Sí, la maté La maté Ok, podría hacerle daño a este tren Ya soy más rápido Oh, increíble No lo puedo descarrilar No, no No se puede Bueno, sí que puedo destruirlo Pero no para No para Lamentable Como diría Otto Octavius, ¿no? Ya no puede pararse Básicamente soy yo siempre, ¿no? Ahí está Vamos Perfecto No, ya no puede pararse No, lamentable Pero sí se está destruyendo, ¿eh? Bueno ¿Quién necesita un tren cuando yo soy el tren? A mí me dicen la máquina, ¿no? Vean esto, vean esto, vean esto Voy súper rápido, ¿eh? No, no me lo puedo creer What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Oh, increíble Esto es épico Esto es épico ¿Y qué tanto puedo saltar? Ok Nada mal, ¿eh? Nada mal Vamos, Wayne ¿Qué tan rápido puedes correr? Oh, ok Acabo de desbloquear el último nivel En el cual no se ve nada Esa es la particularidad, ¿no? De este nuevo nivel No puedes ver lo que tienes enfrente Vean esto, vean esto, vean esto Ah, me acabo de chocar Me acabo de dar contra una rama, lamentable Ahí está ¡Vamos! No me lo puedo creer Vean esto, vean esto No sé qué está pasando ¿Qué está sucediendo, amigas? Ah, ok Acabo de salir volando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, mis tobillos! Ah, como si nada Muy bien Hola Hola, Wayne Ya te vimos, sí Eres súper rápido ¿Qué más quieres? ¿Qué más atención necesitas? Amigos, vean esto Incluso lo que puedo hacer Es venir por aquí Ok Estoy aquí corriendo en cámara lenta ahora ¿Puedo correr por donde está el agua? Ahí está Buenísima, buenísima, buenísima Oh, qué épico, ¿no? Qué épico Como cuando me dicen que tiene casa sola, ¿no? Preparados para la guerra Puro personal Sin nada más que decir Gracias por ver este video No, ¿cuál gracias? Tú dame las gracias por tremendos videos Que hago Ve este de acá arriba Ve el de abajo Ve Y suscríbete al canal Ven Y dame un beso ¡Mua! Nos vemos en el siguiente Adiós, bitch Gracias, té mires y o más